Sánchez humilla a España ante el clan Puyol, ante una familia de delincuentes. La amnistía perdonará su corrupción. No sólo el expresidente catalán se podría beneficiar. Tres de sus hijos también se acogerían a la amnistía. Oriol Puyol, Josep Puyol y Jordi Puyol, hijo, aparte de Jordi Puyol, padre, naturalmente. Todos estos verían perdonados sus delitos tras sus reuniones con los líderes políticos del independentismo catalán para preparar el procés que justamente tuvo lugar en 2011, año hasta el que se estira la amnistía. Vamos a ver, lleva razón Juan de Dios. Golpe de Estado, para que nos entendamos. Hoy el golpe de Estado no es como nos lleva a una imagen propia de lo que era el siglo XIX. Un golpe de Estado inmediatamente se hacían con el poder, el ejército, quien fuera, daban golpes de Estado y se hacían con él. En el siglo XXI y lo que estamos viendo es que esos golpes de Estado no existen. Tenemos que ser conscientes y ellos lo dicen y lo califican. Ellos califican de procés. Yo no quiero decir procés, procés. ¿Qué quiere decir? Un proceso. Estamos dentro de un proceso. Un proceso que además la Constitución lo ha amparado y que viene de largo. Es decir, que viene de largo. Esto no es una cosa que viene de ayer. Los nacionalistas trabajan con un horizonte lejano y el horizonte lejano ya cada vez está más cerca. Este proceso que ha tenido sus jalones, donde estamos ya en el punto, es en un punto ya casi final. Antes decía Fraguas que bueno, decayó un poco el independentismo. Bueno, lo importante es la recta de tendencia, cómo va y hacia dónde va. Estamos en la fase casi final y casi terminal. ¿Por qué tienen cautivo a un gobierno que es un gobierno traidor? Traidor, traidor a España, que tenía que defender que todos, aunque no juran, prometen defender la Constitución. Pero es un gobierno que está traicionando los principios fundamentales. Ya no vale decir solo, bueno, pues es que el Estado de Derecho lo están pervirtiendo todo, lo están pervirtiendo todo. Y abren la puerta a que los movimientos nacionalistas, y por eso están tan tranquilos, el movimiento nacionalista se está blindando para dar el golpe definitivo. Es decir, si antes pensábamos que podían ser en cuestión, siempre yo que he estudiado el nacionalismo y siempre he pensado que esos son procesos, que son más o menos largos, ya no podemos pensar en 10 años. Es decir, estos se lo están jugando a esta legislatura. En esta legislatura nos estamos jugando la unidad de España, el Estado Nacional de España, tal y como lo conocemos, nos lo estamos jugando en esta legislatura. Ellos lo tienen cautivo, el otro, por supuesto, todo el mundo dice el ansia de poder del presidente, que no me cabe duda que la tiene, pero aquí hay más instancias. Después, en el caso de Cataluña ya se descubrió que estaban otras fuerzas externas, ha aparecido Putin, ha aparecido, pero también hay otros señores que amparan y están detrás al presidente del gobierno, al Partido Socialista y desde luego también a esos nacionalistas. Estamos en un riesgo absoluto y muy inmediato de ruptura de España. Vamos a hablar las cosas. Yo creo que esta noticia de la amnistía al clan Puyol tiene una nota positiva. Hablo de una manera un poco irónica, pero teniendo en cuenta, aquí todos sabemos que dentro de todos los grupos que apoyan la independencia en Cataluña hay muchas sensibilidades muy diversas. Y tenemos conservadores de CIO y tenemos una izquierda que no les puede ver, que son compañeros de viaje, pero la izquierda de Esquerra no puede ver a los Puyol. Y esto de que ahora se amnistía a esta gente, aquí hay que recordar que estuvo cobrando las mordidas que estamos viendo ahora con todo el tema de las mascarillas y los test. Y el hecho de que les amnistíen en realidad está enturbiando y está manchando esta noción inmaculada de que los independentistas son poco menos que hermanitas de la calidad. Lo que quiero decir con esto es que la izquierda y el independentismo debe estar, entre comillas, flipando de que se amnistíe a los Puyol a través de este chantaje con el PSOE. Lo que quiero decir, redundo con mi anterior intervención, es que todo este proceso se está manchando de corrupción, porque están amnistiando a corruptos. La corrupción es necesaria para que funcione España. Hay que preguntarse, que estábamos hablando de traidores, es que traidores hay en todas partes. ¿Quién es más traidor? ¿Los independentistas que quieren secesionarse o aquellos que saben la solución y no la quieren aplicar? En la última vez que estuve aquí dije que solamente cambiando la ley electoral y haciendo elecciones presidenciales en única circunscripción, se acababa el independentismo en un mes. Eso lo saben todos los partidos, eso lo sabe cada diputado en España. ¿Por qué no sale a la ventana de Overton, por qué no nos enteramos todos los españoles de que existe esa posibilidad? Es que no se quiere. Un diputado en España per se es traidor a la nación, per se. Se lo demuestro a quien quiera y cuando quiera. Es decir, España está llena de traidores, de felones y de interesados. La corrupción, no económica, moral, política, es el germen y la savia de un Estado que, como dice aquí continuamente Fran Simón, está caduco, está enfermo de muerte. Y algún día los españoles tenemos que decir que se acabe ya esto, que basta ya, que ya no se aguanta más corrupción. Tantos casos, podría decir 600 casos que hay de corrupción desde que empezó esto que llaman democracia, que no lo es. Que 600 casos son 60 casos por legislatura, que son 15 casos por año, que son 3 casos cada 2 meses. Que hay 4.000 implicados políticos en corrupción. Que se han llevado 125.000 millones de euros de nuestro bolsillo. Eso sin contar los gastos judiciales, los policiales y los gastos indirectos. Es decir, ¿cuántos más nos tienen que robar esta gente, estos parásitos, estos traidores a la patria, diputados, desde el primero hasta el último, para que se acabe ya y no nos hagan elegir entre el partido más ladrón de toda la historia, que es el Partido Socialista Obrero Español, o el más corrupto de la historia, que es el Partido Popular. Es que aquí en España hay que elegir susto o muerte. Ya está bien.